Hablemos de pensiones. Según datos de la superintendencia, al 5 de febrero había 10.400.000 personas que habían realizado algunos de los dos retiros de las AFP. De ellos, 2,9 millones quedó con saldo cero en sus cuentas de ahorros previsionales. La misma superintendencia proyecta que esta cifra de afiliados con ahorro cero podría aumentar a 6 millones a raíz de un eventual tercer retiro. Cifras que son relevantes en el momento en que se está reactivando esta discusión en torno al tercer retiro del 10%. Una iniciativa que ha ganado nuevos apoyos en el Congreso y también entre algunos candidatos presidenciales. Esto es lo que está ocurriendo y a lo que le hemos prestado atención durante toda esta mañana. Aprobado. Se vota el proyecto del segundo retiro de los fondos previsionales. No hubo primera sin segunda. Llegó Marzo y con él, la gran interrogante, ¿Habrá un tercer retiro del 10%? La ventaja en sí que las personas necesitan es el 10% y la desventaja que tiene que ver su previsión hacia el futuro. Un dilema que en un año de elecciones hoy está en boca de los candidatos presidenciales. Jimena Rincón de la ADC pasó de calificarlo en febrero como una irresponsabilidad a comprometer su voto en el Senado. Yo voy a respaldarlo, no voy a hacer obstáculo. La pregunta es que le decimos a millones de hombres y mujeres en nuestro país que no tienen aboros. Todos tienen derecho a cambiar de opinión, sobre todo cuando se dan cuenta que han estado equivocados. Creo que va a ser indispensable, no es que haya una opción, porque el gobierno no pone opciones sobre la mesa. Si el gobierno de Sebastián Piñera no aprovecha los recursos del cobre que tiene disponibles para salvar a las familias, no quedará otra opción que aprobar el tercer retiro. Espero no tengamos que llegar a ese límite. Desde la oposición emplazan directamente al gobierno, el tema en cambio divide en el oficialismo. Mi posición sobre este tema es conocida. Es mi deber advertir que esto no es gratis, tiene costos, tiene costos en pensión. No me voy a dar vuelta la chaqueta por conveniencia. ¿Usted es partidario de que no se realice entonces el 10%? No, yo no le he contestado eso. Necesitamos urgente poner sobre la mesa una ayuda, un bono de salida de la crisis. A pesar de que el gobierno fijó su postura frente a las iniciativas de la oposición que impulsan un tercer retiro. Es una política que creemos que es bastante regresiva. Los apoyos en el Congreso han ido en aumento. En las redes sociales se ha dicho que yo estoy en contra del tercer retiro de las AFP. Eso es mentira. En realidad, si se debate el 10% lo voy a aprobar, porque si es una necesidad para las personas, ¿cómo nos vamos a negar? El tema fue parte del comité político en la moneda. Al menos yo le pedí al gobierno que fuera rápidamente también al Tribunal Constitucional con respecto a esto, una vez que se discuta en el Congreso. Presión para el Ejecutivo por un nuevo retiro a las pensiones, tema en que el gobierno hoy declinó a hacer comentarios. Adiós. Adiós.